Buenas a todos gente acá en NewGamer en un nuevo video vamos a jugar una ranked duel que como verán estoy jugando con Verona contra un Houji y lo que no saben de que es el Houji es Chimmy mi compañero del clan saludá por favor como va gente vamos acá le vamos a romper un poco el totó al NewGamer nos encontramos en la duel más que nada nos buscamos no nos encontramos pero bueno es verdad, es verdad, es verdad estamos ahí probando a ver que saliera y bueno acá estamos NewGamer vamos a hacer una duel divertida obviamente el trasladeando como un puto ah bueno, vení acá que te saludo estoy acá en el pasillito ¿en qué pasillito? ¿en el medio? si, si, acá está acá está chico de puta que hace hola no tengo saludos no tengo saludos de Belona soy 10 y no tengo saludos de Belona ya está, me voy boludo no te mereces nada boludo bueno eh, a partir del minuto 08 aparece aparece la seriedad eh, listo listo, la olvidate casi como yo te dije boludo, aparecía la seriedad no me creí ahora es el rebotero uy ese rebote al de va, puto, cagón vamos a ver que, todo bien este es guacho me voy a ir más otra, me voy a ir más otra eh boludo, soy una Belona yo tengo que hacer eso ¿te cuesta limpiar eh? eh boludo, para que no tengamos un poco más arriba ah, fuiste por atrás el primer item ajá exactamente toma uy esa vida RUMA INVICTA LOL, que falso eso estamos muy debajo ¿te corté el salto? si boludo, es rarísimo porque supuestamente mi cámara ya estaba en el aire si, si, ya también te vi en el aire no te lo haré güey, puto, esa puyada te regalo el rojo que rojo si tengo todos los minions, boludo jajajajaj es más, me van a matar boludo si sigo así mira mira, uuuh, mira esa vida eh te azotaron eh no tengo defensa todavía no me va a matar 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 ¿te hiciste el rojo? no tenés trascendencia boludo no te podes ir a base sin trascendencia al principio no, me tenia que ir ah 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy bien con la protección La verdad que tengo King Size, todavía disfruta lo que me podes pegar, lo que me podes abusar Capo En el momento que yo tenga King Size y bueno NB, boludo ¿No te hiciste el rojo? No Uy, puta madre Toma Un martillazo Ya se hizo defensa ahora, ya empezó Eh Ya empezó el dolor de huevo Ya empezó el dolor de huevo No te atrevas No te atrevas, me hubiese dejado el rojo Rallye aquí ¡Déjalo! No te atrevas, me hubiese dejado el rojo Andá, boludo Estoy seguro que eso mismo hice en un video, boludo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, que fue la First Blood nada más No pasa nada, boludo He visto... Perdí mucha gente, fue la First Blood Si, llevaba un montón de veces Vale, yo soy Houji, boludo El... Desarmador de tanques, boludo Si, todo lo que quieras, pero... Si me llevas a hacer Frost, olvidate que te muevas, eh Tranquilo, voy a pasar fatal También me hago fatal También me hago fatal Vení, puto, cagón Toma Pesadito, eh Toma Perdí un poquito de día Y todavía no tengo daño, espera que me haga daño Voy a puxar la línea primero Voy a puxar la línea primero ¡Roma Inspector! ¡Drope! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Al menos lo puxé, boludo Si, bueno Estás muy agresivo, eh Eh, boludo, soy una velona Es de los picks más OP en... en... en duel siendo... Warrior Es, es, a ver Y el otro más OP es... Amateros Que ya sabes cómo te irá ¡Más defensa! Vamos, que me hago más defensa todavía Mmmmm Ese inicio de Quincyce ¡Ese inicio! ¡Ese inicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tranquil, tranquilo ¡Eeeeh! Uy, que denso, boludo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy G, chon Si, si no aprovecho el early... El cosa te da mucho... ¿Qué? Cada dos segundos es la ulti, boludo La cosa te da mucho... Si, el breakplay, si Son 20... es un 20% Lo que pasa es que si no aprovecho el early... El ley me destrozás Si, eso es verdad Claro que tengo la ulti vuelta ¡Aquí viene! No pujías nada No, si no agarrote no Eeeeh... Hacemos esto Hace una meditación Voy comentando lo que hago Porque bueno... Aunque estoy jugando contra vos Tengo que... Comentar Ja, ja, ja Hacemos nada Te hiciste el rojo, no? ¡Ay! No te lo hiciste! No, bueno... Hice lo chivitito, no? Pues ya estaba llegando yo... Tengo ulti Tengo ulti Ungrat Jajajaja Yo avise No pasa nada No pasa nada Estoy tan tranquilo que el late... O de más chance. Si llegás. Ah, voy a llegar. Tirás la torre a los humos. No, no la tiro. Todavía no la tiro. A vos te cuesta mucho hacerte un Fire, boludo. No debemos tener una de esas... No te creas, boludo. Acordate que el Fire tiene muy poca vida en Double. Ah, no se me da. Ya está este el... Tengo ulti de vuelta. Te dice. ¡Mierda! ¿Al rojo te lo hiciste vos? Si, boludo. Lo echaría antes de que me mate. Antes de que me mate. Qué rico funciona eso. Ah, si te hiciste. Bien. Un poquito de rodovida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás ahí. Sí. Uy, qué densa. Sí, porque encima no tenés el salto ahora. El pesado. Morit, hijo de puta. Jajajaja. La tiro, la tiro, la tiro, la tiro. O me muero. La tire. Uy, me has sabido. ¿Sabes por qué no me morí? Me tiré en meditación. No hay razón de volver. De verdad, me había olvidado que te compré esta mierda, boludo. ¡Vale! ¡Me acabe! Por eso me mandé abajo de tu puta ulti, boludo. Sí, bueno, yo estaba tratando de huir. Cuando tiré la ulti dije, bueno, se me da daño y me escapo. Igual si te mantenías un poquito más en el aire, que no sé si podías. Me mataba. Puede ser. Yo estaba esperando que caigas para poder tirarte la ulti. Estoy escuchándote por ahí. ¿Tú te vas a hacer más... Más daño. ...de un titan Banes? Sí, porque por ahora no necesito mucho la defensa. Aparte te vas a hacer en las Quincytes. Hola. Mi members son pesados, no sé si te lo dijeron. Sí. Qué denso, boludo. Te saco mucha ventaja. Vamos 6-0, te saco 2k de oro. De oro. Mi members salió el fire, boludo. No, no. ¿Lo guardeaste? Hola, te voy por la marca. Ah. No llegás. No sé, vamos a ver. No, ya lo hice. Ahí viene la mierda ahí. Jajaja. ¿Viste que podía hacerme el fire? Sí, te hiciste mucho daño, boludo. Hago el rojito. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya, vaya. Nada más ha venido a pelear el rojo. Ah, soy tan suicida aún. Soy suicida, pero no. A ver tu build. Ya tiene la skin. Interesante. Pero ahora no tienes Fenix. Así me pongo a mandar tranquilamente. Eh, eh, eh. ¿Y ese daño? Vaya acá la concha, madre. Me acabe. Rallye aquí. No. Eso es suficiente. Muerto. Y chao Fenix. Y sigue. Las juegas. Eh. Yo te dije que banees cosas que yo usaba, boludo. Yo me olvidé que jugaba él o no. Jajaja. No, que vas. Pensé que iba a usar Materasu y dije, bueno, a Materasu me las paso por las bolas cuando tiras la última y me voy con el salto. Claro. Supongo que me complicaba. Lo que pasa es que estaba pensando. Amaterasu, Belona o Hércules. Porque Hércules ahora está fuerte de vuelta. Hmm. Si, si, no. Yo dije, bueno. Puedes agarrar una Materasu de mierda esa. Si te la sube. Hola. Pensé en eso, boludo. No, no, no había... ¿Cómo es? No tenía en cuenta la Belona. Ni te la acordaste, Belona. No. Lo complicado ahora va a ser tirarte el coso. Tengo que matarte sí o sí. Ajá. Pues yo tengo una ulti que te hace mierda, boludo. Básicamente. Yo también. No. No. Por meterme ahí adentro, boludo. No. Pero yo no veía como que estabas afuera, boludo. Qué loco. No, no. Al final me metí. Me dolió. Me sacó casi toda la vida. Titan Vein te estás haciendo. Ah. Sprint. Uy, boludo. Igual recién lo quise tirar y no me salió. No sé qué pasó. O sea, ahora voy a... Lo tengo en el mouse, ¿viste? En la ruedita. Sí. Como que lo tiré y no salió. Así que. A ver. ¿Cuántos puntos me darán si te gano? Ah, ni idea. 12, 10. Por ahí. No sé. ¿Dónde estás? Cajule, defendiendo. ¿Dónde estás? ¿Qué se llama? En el gigante. Tiene el zulti, tiene el zulti, tiene el zulti. En ese gigante. Vaya, vaya, vaya. La, la, la. Sabes que si viniste vas a morir, ¿no? ¿Cómo? Sabes que si viniste vas a morir. ¿De qué voy a ir, boludo? No tengo género. Por más que lo deshabilite... Me cago, boludo en la diferencia. Me cago en la diferencia de que tenga poca vida y que esté deshabilitado, boludo. Y total, vos te metés y tenés todo el sistema de defensa, boludo. Es como que... Jajaja. Me va a pelearlo, me parece. Me va a pelearlo, me parece. Te voy a ir acá a defenderlo. Esperás a que te mande como un... ...despiciado. Que lo voy a hacer. Es más, estoy yendo ya. Viene, viene el remer. Seguido. Te va a costar, eh. Finisher 1. Si, si. Esto voy a tener que hacer. No tengo que tirar a la meditación. ¡No! ¡Me acercá! ¡Puta de minión de fuego, boludo! Esto es asqueroso que no entran. Se te quedaron afuera. Mal. Me la rebajaron. Me la reimpactó. ¡Cuidado! ¡Lo bajé! Hacen mucho daño. ¡Fatalis! ¡Fatalis! La estoy mirando. Es bueno. Ha llegado, boludo. No puedo hacer nada. Tengo que pelarla así, así. Es el momento de sacarlo... Lope a la cancha. Lope. Lope. 17 minutos. Dos wards. Tienes dos wards. Tienes wards. Tienes wards. Tienes wards. ¿Qué piensas? Te voy a ir por el costado. Yo estoy de frente. Acá está. Tienes que jugar lo más cochinote que pueda, boludo. Escondido acá está. ¿Qué fui yo ulti al titanio? ¿Qué fui yo ulti? Por la duda. Por la duda. Ya no tenés ulti. Cuidado. ¿Por qué me pega a mí? ¡Oh! Ya. ¡No! Me mataron los minions. Ese coso, boludo. Lo desharon de mierda. Medio hora. Eh. Eh. ¿Qué me hago? A ver. Un soldado debería estar preparado. No. No. Me empujaste toda la línea. No es la primera vez que me pasa esto. De ir ganando por mucho, boludo. Y que me va a terminar dando vueltas. Más que nada. Por el pick que sos. Sí. Y ya también porque me equivocaba. Un pelotudo. Sí. Estás tan arriba. Te confía, boludo. Y te la pone. No. 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 ¿Qué van a hacer esos minions? No. No. No me roba la azul. Abusa, abusa. Yo soy level 20. No sé para qué lo hago. Mal, boludo. Pero ya el Javen. No, no. Vos sos level 18, llegás a 20 y cagué. Eso sí. No te conviene evitar ser el Gigante de Fuego. ¿Quién dice que no? Yo, porque te estoy pushando. Mierda, el daño que haces, eh. Duele. Sí. ¿Qué compraste, eh? Nada. Sigo con la misma build. La verdad. Y eso es lo absurdo, muchachos. Jugar contra un Hoshi. Sí. Jugar contra un F*****. Todo bien. Bueno, este video, más que nada para... Lo hicimos con en Uvm, para enseñarles lo asqueroso y jugar a re... ¿Cómo pueden perder su partida? ¿Cómo pueden perder contra un asqueroso? Exacto. Se queda bajo el fénix, ahi, pum pum pum. Que es normalmente lo que hacen en latinoamerica. Exactamente. Latinoamérica. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece muy asqueroso? ¿Qué? ¿Que juegues con lo que hace la gente? Sí. No que se queden abajo del fénix. Que jueguen con un ADC. Bueno, pero es un pick que fue creado para jugarse, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Es que me da asco. Joder, tenés la de daño de 3000. Estoy... y ahora mismo... No, tres ítems de defensa. Eh, boludo. Seguís teniendo el king saco, boludo. Así que me das a hacer mierda igual. Pero al menos que te pueda mantener un poco ahí, boludo. Sí, eso sí. Está durazo, NewGamer. Si, saco menos daño. Es para probar, a ver que sale. Y vas a tener menos daño, pero... Si aguantás mucho, boludo. Y me seguís pegando, seguís pegando. Hay que ver. Sí, me sacaste un montón igual de un solo golpe. Sí, sí. El rebote, el rebote, el rebote. Espera que no me lo acordaba. Me acordaba que piedra era, boludo. Sí, sí. ¡Eso es suficiente! ¿Ves que no hago nada de daño, boludo? Nada, nada. No puede pushar la línea, nada. No. No. ¡Déjalo! ¡Tengo mi ojo en ti! No, no. Es una mierda. No tenés daño para nada. Podés aguantar, pero... No, no. No, no me sirve. No, no. En la que yo tengo cooldown y te empiezo a pegar, estás muerto, boludo. Esa es la verdad. No tengo razón de mantener la habilidad. Pero tengo la skill de vuelta. Te stuneo, te cago dos básicos. Y con toda la vida que tenés, el porcentaje es muy alto, boludo. Sí. Con las skins. Algo de emoción. Pero bueno. La diversión estuvo de la partida. Sí. Sí, sí, sí. No, de verdad. Eso no lo quita a nadie. Este paso me llevo 22 puntitos. Eh. Viste, viste como ayudan a los de mi equipo, ah. ¡Aquí viene! ¡Roma Infecta! ¡Eso es suficiente! Ah, es verdad. Encima tenés Asi y te recuperás, boludo. ¡PFUH! Esa es la cagada, boludo. Yo tengo robo de vida. Eh. Estuve haciendo cambios de build todo el tiempo y nada. Creo que... No, no. Creo que mi error... Fueron las bits al principio, boludo. Las bits, puede ser. No las uso nunca, boludo. Porque no las necesito. Claro. Pero además los stuns no son tan largos, boludo, al principio como para mí. No, no, por eso. No, como le baja, boludo. No, no. ¡Vamos y acabe! ¡Lo caiga! Y bueno, ahí está. Bueno, eso es lo asqueroso de que por más que tenga el Fire Shine todo, yo sigo aguantando, sigo aguantando. Y ese es el poder de Hougie, boludo. Que tirás la ulti ahí, lo haces al rival que se meta en el titán. Entre el titán y la ulti te fajan, te stunean. Si no me hubiese muerto en la que te maté en Fuente, te había ganado. Puede ser, sí. Sí, sí, eso es verdad, boludo. Sos un peloto. Bueno, pero me quise mandar. Diez puntos me sacaron, sigo en cero. ¿Cuánto te dieron a vos? Sí, me dieron los 22 que te dije. Bien, ¿cuánto tenés? Y ahora me quedé en 92. ¡Uh! No me quiere regalar la pro. Saluda, saluda. Bueno gente, nos vemos, un saludito. Y vamos a ver si nos podemos cruzar vueltas con el NUM y le damos otra paliza. Hasta el próximo video, gente. Chau.